de la autoridad electoral y que va en contra de la Constitución. Bueno, en esta controversia se pide a la Suprema Corte que considere el interés legítimo de las y de los consejeros, pues los cambios legislativos serían una afectación a la esfera de sus atribuciones. Mire, entre los superpoderes de la Tieta Dei figuran atravesar la ley, doblar la ley con su superfuerza y hacer invisible también la ley. Ojalá la ley fuera un chayote para que les duela cuando se la pasan por el arco del triunfo. O una tunita también con espinitas. Una otra noticia más bien, emiten una orden de arresto contra Netanyahu. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención en contra del primer ministro Israel, Benjamín Genocida, Netanyahu, y contra su exministro de Defensa. Les cayó la voladora como a los malos de película de Bruce Lee. Sí, las órdenes de arresto son también contra funcionarios de jamás, esto es importante también agregarlo. Los acusan tanto a los extremistas israelíes como a los extremistas árabes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023. Con esta decisión, Benjamín Netanyahu y los demás sospechosos deberán ser buscados internacionalmente, lo que pues los aislará aún más y también los va a complicar los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin, pues ya, a este conflicto. ¿Saben dónde está Netanyahu? O sea, no es que lo quiera arrestar, no podría, pero sí quiero mandarlo a chiflar a su reputadísima... Reputadísima. Ay, por un momento creí que lo iba a decir. Oigan, el chamboleo legislativo...